Hola a todos, bienvenidos a John's Silence Radio. Yo soy John Silence, investigador del oculto, y esto es Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Tradiciones y Leyendas de la Colonia fue una revista de historietas lanzada en 1963 y culminada su publicación en 1983. Nos narran historias oscuras y misteriosas de las calles de la Ciudad de México. Sus espeluznantes historias se quedaron grabadas en la imaginación colectiva de los mexicanos. Por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Apóyanos, ayúdanos a seguir difundiendo la cultura. En el banner del canal encontrarás los links. La vampira de la Nueva España. El vampirismo es poco familiar en América, sin embargo puedo asegurarles que ha habido más casos de los que se imaginan. De los tiempos de la colonia logré profundizar en este que guardó con mucho celo la Santa Inquisición por haber intervenido en él un sacerdote. Los documentos estuvieron en manos de un coleccionista particular, quien apenas el año pasado los donó al gobierno de México. Yo, además de leerlos, ya que contienen las versiones de los protagonistas, recogí versiones orales transmitidas de generación en generación. Y miren, logré esto. Forma ya parte de mi colección de objetos macabros. Se usó por última vez aquí en la Nueva España en 1634. Pero empecemos por el principio. Estamos en la calle de la Esmeralda, y corre el año de 1632. Las campanas de la iglesia tocaban jubilosas ese día 23 de marzo. Luis de Olmedo y Villasana, un joven talentoso, se ordenaba sacerdote. Las miradas de todos los fieles convergían sobre la arrodillada figura del joven, cuyas virtudes eran proverbiales en la disoluta corte de la Nueva España. El incienso perfumaba el solemne ambiente. Los acólitos del coro cantaban la misa en latín. Y mientras el joven sacerdote daba gracias a Dios por haberle permitido colmar el deseo de su vida, unos ojos negros, profundos de mirar atormentado, se clavaban en su gallarda figura. De aquellos hermosísimos ojos se desprendieron dos lágrimas. Y cuando el recién ordenado sacerdote pasó junto a la dueña de esos ojos, sintió feo sacudimiento. Levantó el rostro y sus miradas se cruzaron. Por la cabeza de aquella bella mujer cruzó un pensamiento sacrílego, horrible. La atrevida mirada de la mujer provocó un estremecimiento en el esbelto cuerpo del joven sacerdote y luego ella, tomándole la mano. —¡Desdichado! ¿Qué hace yo? Sorprendido, apenas atinó a retirar su mano y después ella desapareció entre el gentío que se acercaba a saludarlo, y el Padre Luis comprendió que acababa de perder su alma. Ni la oración, ni las terribles penitencias que se infligió más tarde, desterró de su mente el recuerdo de aquella bella y provocativa mujer. El sacerdote sufría enormemente. El demonio había logrado hacerlo pecar. En su afiebrada mente se preguntaba, ¿Cómo hacer para verla nuevamente? ¿Y quién era ella? Una tarde, hasta su celda, una mano sigilosa deslizó una carta por entre los barrotes. Y tenía solamente unas palabras. —¡Clara Monteagudo! Casa de las Garcinas, calle de las Doncellas. El joven sacerdote estrujó la nota y la arrojó a un lado pisoteándola. —¡Clara Monteagudo! La pecadora más famosa de la corte. —¡Oh Dios! ¡Ayúdame! ¡Ella es una aliada del demonio! Y cuenta la leyenda que a los dos días, como si fuera un conjuro, sonaron fuertes golpes en la puerta de su celda. —¡Padre Luis! ¡Padre Luis! ¡Esperad un momento! ¿Qué ocurre? ¡Padre Luis! —¡Padre Luis! ¿Qué os ocurre? ¿Por qué no abríeis? —¡Perdonadme! ¡Estaba rezando! El superior habló largamente y finalizó con estas palabras. —Es una parroquia muy pobre y muy alejada de la ciudad. —¡No importa! Pensaba el Padre Luis. ¡Mientras más lejos mejor! Así lograré posiblemente arrancar de mi mente tan insensata y pecadora obsesión. —¡Sí! ¡Acepto con gusto! —¡Sabía que aceptaría gustoso! —dijo el superior. —¡Eso es lo que deseo! ¡Una parroquia fuera de la traza o en alguna provincia! El anciano y bondadoso sacerdote atribuyó las frases de Luis al deseo de servir mejor a Dios. Y al romper el alba, el Padre Luis abandonó el convento en compañía de un novicio. Su parroquia estaba al norte por lo que hoy se conoce como Garita de Peralvillo. Atravesaron la ciudad dormida y, al pasar frente a la casona de Arsinas… —¡Ahí! ¡Ahí está ella, oh Dios! Déjame contemplarla una vez más. La voz del novicio le despertó del sueño obsesionante. —¡Padre! ¿Os sentís mal, Padre? —¡No, no, no! ¡Vamos! Y cuenta la leyenda que pasaron dos semanas, dos semanas de tortura y angustia. El Padre no podía orar. Besaba su mano en el sitio en que ella lo había rozado una vez. Y le bastaba cerrar los ojos para verla claramente como si estuviera presente. Seguro estaba de haber sufrido un maleficio. Y en sus oídos resonaban las palabras que Clara le dijera en la puerta del templo. —¡Eres dichado! ¿Qué has hecho? Por su afeverada mente, cruzaron una serie de reflexiones que lo asustaron. —¿Qué hice? ¿Renuncié al amor? Debo ser casto y llevar para siempre esta sotana negra, que más adelante me servirá de sudario para envolverme en el atago. No puedo más, Dios mío. Tengo que verla una vez más. ¡Sólo una vez más! Afuera, esa noche se había desatado furiosa tormenta, como si el demonio festejara así el triunfo sobre la débil carne del humano. El Padre Luis no resistió más y abandonó su parroquia. Se confundió con las sombras de la noche. Y no bien había llegado a los límites de la traza, cuando una voz ronca y sombría lo detuvo. —¡Padre Luis! Y se acercó al sitio de donde provenía. ¿En qué queréis? ¿Y quién eres tú? —¡Padre Luis! ¡Auxilio para un moribundo! —¡Ahora no! ¡Llevo prisa! ¡Acudid a otro religioso, por favor! —¡Padre Luis! ¡Si os negáis a Femia, que os parto el corazón con este puñal! El Padre no temía a la muerte, pero temía a morir sin volver a ver a su amada. —¡Bien! ¡Os acompañaré! Preciso cubriros los ojos. Unos minutos más tarde, ambos cabalgaban sobre los briosos corceles con rumbo a la ciudad. —¿Hasta dónde me lleváis? Tened calma, y no te quites la venda de los ojos. Su misterioso acompañante se detuvo bruscamente y ordenó. —¡Desmontad, padre! ¡Aquí está el fin de vuestra misión! —¿Para qué? ¿A dónde me habéis traído? Y el lujo del aposento le deslumbró. —¡Entremos! ¡Vamos, apurados! Otro sirviente esperaba adentro. —¡Demasiado tarde! ¡La señora ha muerto! —¿Clara? —¡Clara! ¡Voyce! ¿Eres tú? —Sí, era ella, la enamorada del Padre, quien yacía amortajada entre los cuatro sirios. —Ella os esperaba. Fue quien me hizo ir por vos —dijo el sirviente. —Pues bien, si no pudisteis salvar su alma, me dad al menos su cuerpo durante esta noche. Y el padre, como un sonámbulo, se acercó al lecho y con una mano trémula empezó a correr las cuentas del rosario. Pero no podía rezar, no podía dejar de mirar aquel cuerpo joven y hermoso del que se adivinaba la rigidez de la muerte. Tocó la mano de la mujer y la sintió terriblemente fría. La noche avanzaba y sintiendo acercarse el momento de la separación eterna, se acercó un poco más a la difunta. Y con un impulso que no pudo reprimir, se inclinó sobre la muerta y besó tenuemente los labios de aquella que había tenido todo su amor, desde el día en que aquella fue a su ordenamiento y con miradas y unas cuantas palabras le había confesado su amor. Y dicen los documentos de la Inquisición, que una leve respiración se unió a la suya y aquel cadáver le echó los brazos alrededor del cuello. Te he esperado tanto que he muerto, pero volveré a ti todas las noches porque soy tuya, dijo la difunta. Pasmado, aterrado y confuso, el padre vio cómo el hermoso cuerpo volvió a quedar rígido y creyó ser víctima de una alucinación. Entonces, una ráfaga de aire entró por la ventana y apagó los sirios mientras el padre Luis se desplomaba sin sentido sobre la muerte. Y cuando recobró el sentido, se encontró en el pequeño dormitorio de su presbiterio. —No habléis, hijo. Yo os lo explicaré todo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? La relación fue larga. —Así es, y el sirviente de esa desventurada mujer os trajo aquí de regreso hace dos días. —¿Entonces está muerta? —preguntó el padre. —Claro que está muerta —dijo el sacerdote. —Gracias a Dios serán las terribles orgías que celebraba en su palacio, o no sé qué cosa. —Pero así, con su muerte, se terminaron los malos ejemplos —dijo el sacerdote. —Y mira, pretendían enterrarla en sagrado, pero el santo oficio no lo permitió, y su cuerpo pecador ahora reposa en aquella colina. No está en ningún cementerio. Está en la montaña. Y el sacerdote prosiguió. —Descansa, hijo mío. Se acerca la noche, y debéis reponer vuestras fuerzas. —Pero padre, yo no puedo. Ni vos ni nadie hubiera podido salvar a esa alma pecadora. No penséis más en ella. Esa mujer tenía vendida ya su alma al demonio con su conducta disoluta —dijo el sacerdote. —Entonces el padre se dejó caer nuevamente sobre el lecho y cerró los ojos, creyéndole dormido, el prior abandonó el cuarto. Al caer la noche, algo le esperaba. —¡Señor! ¡Vení, señor! ¡Mi ama os espera! ¡Señor! El padre despertó y vio a uno de los criados de la difunta. ¿Soñaba o lo vivía? Adivinaba que ese hombre se refería a Clara Montiagudo. Y entonces, el padre montó en negro corcel que parecía tener alas en las patas. Y viajaron a través de la noche. En la casona de Arsinas, se erguía majestuosa en medio del páramo. En la casona de Arsinas, se erguía majestuosa en medio del páramo. ¡Este es vuestro aposento, señor! ¡Y estos vuestros ropajes! ¡Esperad! ¡Esperad! Pasados unos minutos, vio que su áspera sotana yacía en el suelo. Y que el espejo le devolvía una imagen gallarda y apuesta que no parecía ser la suya, con ropa de la época. Y de pronto, la voz amada de Doña Clara le llegó dulce y acariciadora. ¡Qué hermoso eres! Pero buscó la imagen de su amada en el cristal y no pudo verla, a pesar de que estaba tras él. Y entonces él giró. ¡Ahí estaba ella! Y la tomó entre sus fuertes brazos. No se explicaba ni quería hacerlo. Quería seguir ese sueño. Sueño que le permitiría estar junto a su amada. Pero ella, aun siendo sueño, languidecía a ojos vistas. ¡Clara, hoy estás más pálida que nunca! Tengo sed. Dadme una fruta, por favor. Al pelar la manzana, él se hirió el dedo. Te has hecho daño, bien mío. Deja que te cure. Déjame beber tu sangre. Y entonces la mujer besó su dedo y bebió las gotitas de sangre que emanaban de la herida. Después respiró profundamente, sonrió y se quedó dormida entre sus brazos. Pasó el tiempo. Tres semanas después, el Padre Luis despertó en su celda y junto a él estaba el Padre Superior. ¡Padre! ¿Qué ha pasado? ¡Quiero saber qué pasa! Nada. Vuestra paternidad. Os lo aseguro. Estamos muy preocupados por vuestra salud. Os habéis desmayado dos veces mientras oficiabais la misa. Tal parece que desde hace tres semanas que no vivís vos vuestro cuerpo, ¡actuáis como sonámbulo! Es que, Padre, me siento un poco débil. Padre Superior, perdóneme. De eso quiero hablaros, dijo el prior. Sé que, además, os disciplináis duramente al terminar los maitines, y eso debe cesar. No, Padre, dejad que castigue mi cuerpo pecador, dijo el joven padre. Pero, ¿de qué habláis? ¿Vuestro cuerpo pecador? ¡Vamos, muchacho! ¡Si todos sabemos que sois un santo! Dijo el Padre Prior. Pero tengo sueños terribles todas las noches. Sueños de pecado. ¿Queréis contármelos? ¡Sí! El Padre Superior se dispuso a escuchar lo visiblemente preocupado. ¿Queréis en confesión? ¡Sí, en confesión! Y a medida que el joven sacerdote habló, el horror del padre iba en aumento. Yo sé ahora que son pesadillas. Yo sé que ella está muerta, y sin embargo la veo todas las noches. Me visita o nos vemos en su casona. Decidme, hijo, dijo el Padre Prior. Bebéis con la pecadora, antes de... Este... Sí, bebo un vinito muy suave y delicioso que me produce un extraño sopor. Pero insisto, todos son sueños pecadores. El Padre Superior meditó largo rato. Mientras tanto, el Padre Luis esperaba ansioso la resolución. ¿Me daréis la resolución? No, todavía no, dijo el Padre Superior. Tenéis razón. Mis sueños son tan pecaminosos... Que no podré entrar al cielo. Tal vez no habéis soñado. ¿Qué decís, Padre? Dijo el sacerdote. Hijo mío, esta noche, cuando en nuestro sueño ella os ofrezca la copa de vino, fingid que la bebéis, y fingid después que estáis dormidos. Pero no entiendo, Padre Superior. Señor, sólo tenéis que obedecerme. Después me contaréis el fin de dicho sueño. Y ya veremos qué hacemos. Y aquella noche, en que el joven religioso era poseído por el demonio que actuaba a través de aquella mujer. Amor mío, bebed nuestro vino, saciad tu sed. También, el Padre Luis siguió al pie de la letra los consejos de su confesor y fingió beber de la copa. Después, fingió caer en pesado sopor. Y entonces, él la oyó acercarse al lecho muy sigilosamente. Clara le hablaba al oído y lloraba al mismo tiempo. Pobre amor mío, beberé tu hermosa sangre tan brillante. Duerme, niño mío, no te haré ningún mal. Sólo tomaré de tu vida aquello que me basta para que no se extinga la mía. Y si no te amara tanto, podría servirme de las venas de cualquier otro. Pero desde que te vi, todos me repugnan. Dicen que el temor de agotarlo la hacía beber sólo unos sorbos. Y después, dicen que le puso un pequeño emplasto en el brazo y se sentó a su lado, mirándolo con amor. Él abrió los ojos lentamente. Quería decirle que gustoso le daría toda su sangre. Acarició su hermoso rostro y la trajo hacia sí. Quería amarla como no la había amado nunca. Pero se sentía débil, tembloroso y la pérdida de sangre oscureció su visión. Su voz le llegaba ya de muy lejos y pronto ya no oyó nada. Mi amor, mi amor, perdonadme. Vuelve en ti, reacciona. Ámame, ámame. Vuelve en ti. Al día siguiente Contó al superior lo que había ocurrido durante su sueño Y el superior dijo Ya no me cabe la menor duda Esa mujer es un vampiro Y tiene pacto con el diablo Ahora me explico las muertes atribuidas a los murciélagos en los últimos tiempos ¿Fue un sueño, padre? ¿Y esto? Venid conmigo ¿A dónde, padre? Al cementerio Y traed agua bendita Y la estaca La estaca Y sí, de la estaca me encargo yo Caminaron a través de las lúgubres calles tenebrosas de la capital Y de pronto llegaron al cementerio Abrieron el ataúd de Clara Ella sonreía feliz en el sueño de la muerte Y su cuerpo se veía fresco y hermoso como cuando vivía En sus labios jugaba una gotita de sangre fresca El padre superior atravesó su corazón con la estaca puntiaguda Y un terrible grito de dolor resonó en todo el cementerio No, no, por favor, no la matéis Quitad, insensato, ya está muerta Roció el cadáver con agua bendita Y este se convirtió en polvo Ahí tenéis a esta mujer vampiro adoradora de demonios Cuéntase que aquella noche Otra vez la visión de Clara Visitó al padre Luis por última vez ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué escuchasteis a ese sacerdote imbécil? ¿Acaso no fuisteis feliz conmigo? Sí Sí lo era Te daré toda mi sangre de buen grado Demasiado tarde No volveremos a vernos infeliz Al día siguiente El prior y el sacerdote Fueron llamados por el santo oficio a testimoniar Se puso en claro Que muchas fueron las muertes en ese tiempo Incluso entre gente notable Que se dijo Fueron víctimas de los vampiros Y rogamos a Dios Que no haya hecho proselitismo Entre los habitantes de la nueva España Y determinase que todos estos documentos Se harán guardados celosamente A salvo de ojos indiscretos Y así culmina la historia ¿Verdad o mentira? ¿Imaginación exuberante de los protagonistas? No existe más que el testimonio de los dos religiosos Sobre Clara Monteagudo Solo se sabe que durante los meses que vivió en México Fue de conducta licenciosa Y que tuvo muchos amigos Entre ellos el virrey Pero nada más Y aseguran estos legajos Que la estaca que guardo Es la original para dar muerte definitiva A Clara Monteagudo Cuando la necesiten Se las prestaré con mucho gusto ¿O acaso no creéis en fantasmas, vampiros y licántropos? Fin Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto Los mejores audiolibros de la red Solo en John Silence Radio No aceptes imitaciones Solo en John Silence Radio Encontrarás audiolibros 100% ambientados Sonido envolvente Y cientos de títulos para escoger Ya lo sabes Ponte tus audífonos Apaga la luz Y prepárate Para viajar a otros mundos Solo en John Silence Radio John Silence Radio La voz que te acompaña John Silence Radio Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos